Anécdotas, momentos felices y otros no tanto, luchas y logros son parte de las vivencias que relatan los invitados e invitadas en el programa Tras las Huellas de la Historia. Este martes 17 de octubre, la señora Hilda Cedeño nos relatará parte de su vida en Pérez Celedón, el de ayer y en el de hoy. El año 1936 que empiezan a hacer la trocha de Cartago a Pérez Celedón es precisamente mi abuelo el capataz que da inicio con esa obra y el que tiene a cargo la primera planilla de trabajadores y trabajó por unos tres años esa trocha del Tejar del Huarco a la Cangreja. Entonces en 1936 él llega a Cartago al Tejar, pero él es de Alajuela. Luego se regresa, llega ahí ya casado con hijos, ahí venía mi mamá y se regresan a Alajuela. Posteriormente mi abuelo muere, pero mi abuelita regresa otra vez a Cartago, ya con mi mamá tal vez una muchachita. Ella se casa a los 13 años con un tejareño y cuando ya tienen parte de los hijos, nosotros somos 10 hermanos. Cuando están los cuatro primeros ellos deciden cruzar el cerro, dejar el frío de Cartago y venirse a buscar el calorcito del general, como le llamaban siempre. De una familia numerosa y muy trabajadora. Y ellos iban a vender, ahí ponían confites, chicles y entonces aprovechaban esa cantidad de gente, iban a vender los confites y era otra forma de comercializar. Yo digo que mi familia se vino acá y todo fue producir, producir, tal vez no cantidades, porque éramos tantos, pero sí hubo mucha mano de obra, mucho trabajo que se realizó. Porque ese de vender confites, sábados y domingos, ahí en el parque, mi hermano, uno que murió muy joven, que fue bombero y boy scout y demás, él tenía la habilidad de ponerle lucecita a la cajita de los confites. Entonces la gente le compraba más a él. Un relato que vale la pena compartir por la señal de Televisora del Sur y sus plataformas. Bueno, hay mucho que hacer. Ha evolucionado mucho, ha evolucionado. Este pueblo es otro del que conocimos. Uno ve que yo vivo en general viejo y entonces para venir acá al centro de San Isidro hay tantas universidades, pasa uno por algunas, tantas escuelas más bien. Hay muchas universidades. El desarrollo ha sido muy rápido, pero hay algo que tal vez es doloroso. Mucha gente, muchos hombres se han ido para Estados Unidos. Entonces las familias se han criado sin padres. Es parte del pago que ha tenido que pagar esta evolución de un cantón tan próspero como es Pérez Celedón. Una amante de la escritura. Siempre me ha acompañado. A mí me gusta mucho la lectura y me gusta escribir o garabatear, como lo pongo por ahí. Sí, porque ya sería muy ilusorio creer que uno es escritor, pero me gusta garabatear y lo plasme ahí. Es parte de estos relatos de vida muy personal que se han dado en mí. Tras las huellas de la historia, este martes 17 de octubre a las 8 de la noche y el sábado 21 de octubre a las 11 de la mañana. Por TV Sur, Pérez Celedón.